Para digital, es como, a veces me parece muy imparcial, güey. O sea, como, ay, te estoy entrevistando, ¿qué quieres decirme? O lo que sea, ¿qué quieres saber? ¿O qué? De lo que sea, no de mi vida. No, no, eso le googleo y rápido sale su vida, o sea. O sea, o sea, me puede decir. Hay que aprovechar. Es más. Cuando tengas a alguien que admiras y que deseas haber conocido, dale duro. Dale duro, hasta, ¿por qué me preguntaste? Tal pendejada, lo que sea. Nada. Pregúntame lo que quieras. Yo creo que para finalizar y resumir eso, ¿qué ha sido Paul Gallardo en este tiempo? Ah, qué chingona. Que hemos compartido. Qué chingona, qué chingona. Te digo una cosa, un descubrimiento increíble, Paul. Porque te conozco, obviamente, por los medios de comunicación y tal, pero nuestra brecha generacional, pues, no me daba para mucho. Evidentemente, me tuvieron que pasar información y demás. Ay, tenías un simplemente seguir y, ¿qué onda, Paul? ¿Qué onda? O sea, no. No, o sea, sí, sí. A este jugador. No, pero para hacer una entrevista y tal. Sí. Y tenía un montón de información y le iba leyendo y tal. Y mi sorpresa, porque es una sorpresa, es que no leí o no seguí ni el 5% de la información que tenía acerca de tu vida o de tu vida pública y demás. Y que me gusta, porque acabó siendo una entrevista súper personal, en la que me identifico contigo por un montón de cosas. Y que, de veras, eres un ser humano espectacular. Gracias. Con eso me quedo, de veras. De veras que, cuando uno empieza a hacer este tipo de contenidos y tal, fuera de una estructura muy rígida, como es la televisión, a la que yo estoy acostumbrado a trabajar, porque es la que he trabajado toda mi vida, puedes descubrir otras cosas maravillosas y a gente maravillosa como tú. De veras, más allá del fútbol, más allá de los realities, más allá de todo, eres una persona de primera. Gracias. Salud. Salud. No mames, no mames. Ah, cabrón. Vale, tenía la mitad. Bueno, fue por él. Fondo, 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 fondo. Ya no puedo más, ya. No, pero no hizo bien, no hizo bien, no hizo bien. Qué gustazo. Ya estamos. Esto fue la Duvergier. Lleguen a la chingada. Váyanse. 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 Váyanse.